Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo que posiblemente es de los que más ilusión me hace hacer de toda la existencia de todo YouTube. Sí que es cierto que bueno, ha habido momentos épicos, ha habido momentos increíbles, sobre todo ya sabéis relacionados con Naruto, pero algo como esto es algo que siempre he soñado desde chiquitito, sinceramente, y nunca he podido hacer hasta ahora, y gracias a YouTube y gracias a esfuerzo también, obviamente, me puedo permitir hacer esto, aunque sea una vez, no creo que lo vuelva a hacer, porque la verdad es que sí que es algo bastante costoso y bastante, bueno, bastante demasiado a lo grande para mí, sí que es cierto, pero estoy muy 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 contento, muy 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 orgulloso de llegar a hacer esto, insisto, aunque sea una vez en mi vida, no va a volver a ocurrir. Sin más, ya sabéis que estoy muy enganchado a Digimon Car Game, me parece a día de hoy el jueguito con el que más disfruto, con el que más me gusta pasar el tiempo, con el que más me gusta trastear y demás, y realmente, pues bueno, me gustaría invertir parte de mi tiempo y parte de mi esfuerzo en cultivar ese hobby, ¿no? Y obviamente, ya sabéis que BT6 era la expansión que estaba a punto de llegar, y hemos comprado, gente, nada más y nada menos que 12 cajas de BT6, que las tenemos aquí en este pedazo de... pesa un huevo, pesa una auténtica barbaridad, de verdad. Ya sabéis, Mystic, patrocinado en el canal, nos ha cedido estos productos para poder hacer promoción de ellos y para poder enseñaroslo aquí en el canal, y nos estaremos viendo en directo. Y de lo que vamos en búsqueda, obviamente, es de ese Omnimon alternativo, que ya sabéis que está por encima de los 3.500 pavazos. Ya subí un videíto hace una semana o así, en el cual os hablaba de esa carta, de toda la colección de BT6, y obviamente sería un completo sueño conseguir esa carta y añadirla a mi colección. De verdad que sería increíble, ¿no? Siempre he sido coleccionista, pero siempre he sido coleccionista pobre. Es lo que hay. Nunca he tenido la oportunidad, insisto, de hacer esto. Siempre he vuelvo en mi casa, siempre he sido algo humilde. Me he comprado sobrecitos, me he comprado cositas, me he ido comprando lo que he podido, pero nunca he coleccionado a este nivel. Y llegar a conseguir una pieza como esa sería realmente increíble para mí. Así que, sin más, os espero, perdón, en directo en Twitch. Cuando haya subido este vídeo significará que ya estoy en directo y que habré empezado a abrir las cajas, vamos, súper, súper rápido. Así que no dudéis en pasaros por el enlace que tenéis en la descripción, twitch.tv barra que haces sin irigate. Y sin más, os deseo a todo el mundo la mejor de las suertes que vayáis a abrir también cajitas. Recordad que en Mystic Mind Shop tenéis el mejor precio de productos TCG y encima con el código guachaval os lleváis un descuento extra. Así que ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción para Mystic Mind Shop y también de twitch.tv que es donde vamos a abrir estas pedazo de cajitas. Seguramente lo resuba YouTube de alguna forma, seguramente por partes, porque el directo va a ser súper largo. O sea, ya os lo adelanto desde ya. Pero bueno, sin más. Gente, acompañadme en este momento porque es algo muy importante para mí. La verdad me hace muchísima ilusión. Y de nuevo no creo que se vuelva a repetir. Así que ya sabéis, enlace en la descripción. Nos vemos en Twitch abriendo muchísimas cartitas en busca de ese Omnimon alternativo. Nos vemos, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!